¿Cuáles son las nuevas medidas en distintas provincias? Es una habilitación del viejo hospital Iturraspe, el porcentaje de ocupación de camas críticas, que es lo que se viene mirando, obviamente, y que viene en ascenso, sobre todo en Santa Fe, en Rosario está casi al límite, en Santa Fe viene en ascenso, además recordemos que Santa Fe recibe pacientes de todo el centro norte de la provincia, no solamente de la ciudad de Santa Fe, donde viene en incremento la cantidad de casos. Bueno, el viejo hospital Iturraspe, que estaba condicionado, que fue una propuesta del servicio penitenciario, para destacar, porque fue muy bueno el trabajo que han hecho muchos laburantes del servicio penitenciario para poder dejar en condiciones el viejo hospital Iturraspe, bueno, hoy con la presencia del gobernador inclusive, se va a estar habilitando para la utilización de camas, no necesariamente de camas críticas, sí, por ahí para descomprimir algunos otros sectores en algunas otras unidades de salud de Santa Fe. Respecto al último informe, el informe del día de ayer del gobierno de la provincia, hablamos de 1.698 casos reportados en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Fe, de los cuales, y este es el número que obviamente preocupa, 273 pertenecen a la ciudad de Santa Fe, 273 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad capital, según este reporte oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe. 216 pacientes están internados en terapias intensivas de distintos efectores públicos, lo que repasa parte del detalle. Y el caso de Rosario, por ejemplo, que bajó la cantidad de casos, Rosario que estaba en un promedio de mil, mil inclusive más, bueno, está cerca de 700, en un promedio de 700 casos diarios, hay que ver qué pasa esta semana con los nuevos reportes, a ver si ese número haciendo o continúa. Si continúa, estamos hablando de un importante descenso de la curva en el caso de Rosario, no así, en el caso de Santa Fe, con 273 nuevos confirmados en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué pasa en la provincia de Entre Ríos, Pago? ¿Cómo vienen los reportes? Si les parece, chicos, compartimos primero algunos datos y luego vamos desarrollando algo más de información. Para hacer un repaso rápido desde los últimos tres días en relación a los casos que se han ido confirmando, fundamentalmente en la ciudad de Paraná y a nivel provincial, el día sábado, por ejemplo, con 236 casos confirmados, de los cuales 133 corresponden al departamento Paraná. El día domingo hubo un relativo descenso en la cantidad de confirmaciones, con un total de 203 casos confirmados, 58 correspondían al departamento Paraná. Y ayer lunes también disminuyó la carga de datos positivos, con un total de 131 casos confirmados, de los cuales 92 son del departamento Paraná. Ahí sí, desde el día domingo al día de ayer lunes, nuevamente hubo un incremento en la cantidad de confirmaciones aquí en el departamento Paraná. Puntualmente, en relación a los datos confirmados hace algunos minutos nada más por parte del Ministerio, se conocieron un total de 221 nuevos casos de coronavirus en la provincia, de los cuales 105 corresponden al departamento Paraná. Un total de 11 departamentos centrarianos confirmaron nuevos casos en esta jornada. Esto da como un total provincial, un total acumulado desde el mes de marzo, de 9.845 casos de coronavirus. Y si nos centramos solamente en la ciudad de Paraná, en la ciudad capital de la provincia, un total de casos acumulados desde el mes de marzo de 5.055 y un total de recuperados de 1.987 a la fecha. Esto da un saldo de casos activos, en estos momentos, en la capital provincial, de 3.068 casos activos al momento. En relación a la ocupación de unidades críticas, de terapia intensiva, de los efectores públicos, esto también se pudo conocer a partir de las últimas informaciones de la provincia, tenemos que dar cuenta de que el porcentaje de ocupación a nivel provincial tiene un promedio del 62% y si nos centramos solamente en lo que tiene que ver con la información de la ciudad de Paraná, este porcentaje se eleva al 75%. 62% entonces a nivel provincial, 75% si nos centramos respecto de lo que está ocurriendo en la situación y en lo que tiene que ver con la ocupación de unidades críticas en la capital. Tanto Paraná como Gualeguaychú sigue con transmisión comunitaria sostenida del virus de COVID-19. Esto también se hizo mención en los últimos días como para tener en cuenta, no hay una reclasificación en este sentido ni para Paraná ni para la localidad del sur de la provincia. En relación a cómo continuamos nosotros, no hay mayores novedades, seguimos más o menos igual, no hay nuevas habilitaciones tampoco para el comienzo de esta semana, nosotros continuamos con el distanciamiento social con el que veníamos en los últimos 15 días. A esto se refirió también el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Cignes, en relación a cómo vamos a continuar cuando el periodismo estuvo preguntando precisamente para ver si había algún tipo de modificación o algún tipo de nueva regulación. La regla es la libre circulación hacia adentro de cada uno de los departamentos entrerrianos. Ahora bien, para pasar por ejemplo del departamento Paraná a Villahuay o el departamento Paraná a Concepción del Uruguay, por ejemplo, solamente van a poder realizar este tipo de viajes aquellas personas que por alguna cuestión de trabajo, por algún tipo de cuidado de persona adulta mayor o con algún tipo de enfermedad o de patología, pueda presentar la debida documentación. Esto es a nivel formal. Ahora bien, lo han explicado muchos ciudadanos y ciudadanas entrerrianas, de que han tenido que realizar este tipo de viajes de departamento a departamento y no se han encontrado con ningún tipo de control en la ruta que le requiera esta documentación para poder transitar de departamento a departamento, como recién explicábamos. Lo cierto es que formalmente se está pidiendo, se está requiriendo entonces para pasar desde departamento Paraná, por ejemplo, a otros esta documentación que requieren las autoridades si las encuentran, porque la verdad que los controles en las rutas han ido disminuyendo con el correr de los meses en la provincia. Decíamos que se puede circular entonces libremente dentro de cada uno de los departamentos. Y por otra parte, bueno, también contarles lo que ha sucedido el último fin de semana con las fiestas que comentábamos al principio. Solo en el departamento Paraná, más de 100 fiestas clandestinas, todas ellas. Decíamos nosotros que sobre todo se están llevando, se están realizando hacia las afueras de la ciudad de Paraná, en zona de casas quintas, algunas de ellas muy conocidas. Lo que nos dicen las policías es que lo que intentan es que los jóvenes se marchen y se intenta dar y notificar con el dueño de la casa. A veces se logra, a veces no. Estas fueron algunas de las declaraciones en las últimas horas también por parte del personal policial. Y en este sentido también consultado en relación a los avances de las diferentes investigaciones que se abren a partir de intervenciones policiales de estas características, que todavía al momento en la provincia, por parte de la Justicia Federal, no hay ningún tipo de condena respecto de esto. Por otra parte, chicos, comentarles que lamentablemente se registraron siete nuevos fallecimientos en la provincia, de los cuales cinco corresponden al departamento Paraná. Esto habla a las claras también de cuál es la situación epidemiológica de la capital provincial en relación a lo que se vive en relación a la pandemia en otros departamentos. Y por último, también comentar que la Comisión de Salud Pública, el próximo jueves 15 de octubre, estamos hablando de la legislatura en la provincia, va a trabajar también sobre el proyecto de ibuprofeno. Recordarán ustedes que ya tiene media sanción por parte de los senadores de la provincia de Entre Ríos. Pues bien, la Comisión entonces de Salud Pública lo va a estar analizando en Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Vamos a ver si hay alguna otra novedad respecto de esto en el marco de esta semana. Va a ser una... Sí. No, te escucho y no te puedo dejar ponerte un asterisco. El Senado lo aprobó la semana pasada y diputados se tomó toda una semana para primero tratarlo en comisión. Habitualmente cuando hay que sacar una ley de emergencia económica, entra por una Cámara, la otra Cámara está esperando que sanciona la otra. Sí, que bueno, que sanciona la otra, trámite express, ingresa por, si quiere la comisión, ingresa sobre tabla a la otra Cámara, sale por un tubo. Increíble. Es tal cual lo que vos mencionás, si recordarás lo que sucedió con la ley de emergencia solidaria que se sancionó hace algunos meses nada más, en donde pasó tal cual lo estás expresando. De un día para otro, primero aprobó el Senado y luego inmediatamente al otro día tenía ya la aprobación por parte de los diputados. Fíjate vos que hay que remarcar la urgencia por parte de los pacientes y los familiares en este sentido, porque en Santa Fe ya se está utilizando este tratamiento y aquí en la provincia de Entre Ríos todavía, aunque vos tengas el consentimiento, aunque tengas familiares médicos que puedan realizar el tratamiento y demás, esto no es posible todavía en la provincia de Entre Ríos precisamente porque falta la autorización de Atmat. Para suplir esto, la Cámara está trabajando lentamente, por cierto, teniendo en cuenta la urgencia de algunos pacientes que necesitan este tratamiento para poder superar el coronavirus. Así que es como vos decías, recién el día jueves en Comisión de Salud Pública se va a estar abordando por parte de los diputados centrarianos. Bueno, se ve que tanta emergencia no es entonces, según para los legisladores, ¿no? Dependiendo del tema, ¿no? Sí, claro, dependiendo del tema, obviamente. Dependiendo del tema y no de la urgencia de los ciudadanos y las ciudadanas que en este caso están requiriendo nada más y nada menos que un tratamiento, incluso bajo su consentimiento o el consentimiento de los familiares para poder tratarse de coronavirus. La verdad que increíble.